Hola, soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable, recorriendo el Miami Auto Show, es el año 2011, fines de 2011, y vengo, después de ver toda la muestra de autos, que es la que pueden ver ustedes ahora, estoy dedicando unos minutos a algo que me resulta apasionante y que siempre me enseña algo nuevo, y es ver los puestos, ver los vendedores, los que intentan hacer la venta directa, cerrar la venta en el momento, y todos tienen técnicas similares de venta, como si fuera una carta de ventas, pero ha hablado, en que muestran el producto, ofrecen las soluciones o las ventajas competitivas de su producto, después también están los testimonios, y finalmente nos encontramos con la oferta final, que está construida a través de un precio ficticio, que es el que supuestamente ofrecen otros competidores, después te cuentan cuál es el precio que ellos normalmente dan, y finalmente el precio que pueden hacerte en su momento. Así que para mí siempre es una experiencia y una manera de aprender distintas técnicas, y es muy, muy educativo estar recorriendo esta zona, tanto en una feria, puede ser una feria callejera, como una feria como estas, en un predio, así que te recomiendo que hagas lo mismo, o sea, recorre estas muestras con el ojo del empresario, con el ojo del experto en ventas, e intenta de esta manera aprender de esta gente, esta gente es profesional, se dedica a esto, está vendiendo desde hace muchos años, son expertos, cada uno conoce perfectamente su producto, y seguramente te van a enseñar desde cómo acercarse a un cliente, cómo intentar caer simpático, cómo mostrar los beneficios de cada producto, y cómo cerrar una venta. Así que, bien, esta recomendación para el día de hoy. Para más información, ingresa a